...de diputados, Radamés Camacho, miembro de la comisión también que estudió este proyecto. Buenas tardes, honorable presidente, distinguida vicepresidenta, distinguido secretario y secretario, diputados y diputadas, hoy los ojos del país están concentrados en esta importante sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas, toda vez que estamos conociendo el presupuesto reformulado o complementario, cual que sea la palabra que cada quien adopte. Nosotros estamos llenos de sorpresa, porque este presupuesto presenta una contradicción muy fuerte que los analistas, los especialistas en esta materia deberán responder. En el párrafo número 6, en la comunicación con la que el señor Presidente de la República en nombre del Poder Ejecutivo nos remite esta pieza, nos dice, cito, con respecto a los ingresos fiscales durante la primera mitad del año 2023, la dinámica de las recuadraciones ha superado las expectativas de las autoridades tributarias. Es decir, nos están diciendo que las estimaciones de recaudación como fuente de financiamiento de una de las fuentes de financiamiento del presupuesto, han superado las expectativas de los mismos. Y entonces nosotros nos preguntamos, si nosotros aprobamos aquí una especie de una amnistía en la que los especialistas funcionarios que vinieron al seno de la comisión nos explicaron que con esa acción el Estado Dominicano iba a recaudar alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero al mismo tiempo, si la bonanza de la economía, como dice el señor Presidente de la República, que los chelitos le rinden, es decir, de lo que le aprobamos, han estado ejecutando, le rinden y le quedan. ¿Cómo es posible entonces que se le solicite la suma de 25 mil millones de pesos como impuesto de anticipo a la Banca Nacional, proyectando un aumento con esos ingresos a los 46 mil 800 millones de presupuestos reformulados? Ahora, el gobierno nos dice que tiene 25 mil millones de adelantos a los impuestos. Y si nosotros tenemos todo este dinero, si las recaudaciones se han incrementado, si hay 25 mil millones y se van a recaudar 10 mil millones más de la amnistía, ¿cuál es la razón por la que entre la fuente de financiamiento de este presupuesto nosotros tenemos nada más y nada menos que aquí en el resumen la cantidad de 42 proyectos de préstamo que van a financiar este presupuesto? 6 mil 528 millones 680 mil 750 dólares más de préstamo. A nosotros nos parece que este presupuesto representa realmente una expresión de falta de planificación y eso es peligroso en un Estado social, democrático y de derechos, pues la estabilidad financiera es lo que asegura el soporte de la democracia. En el párrafo octavo de la comunicación a la que he hecho referencia, dice, cito, para el cierre del 2023 se estima que los ingresos alcanzarán 1 billón 86 mil 799.9 millones en esta nueva reformulación. Pero bueno, hoy todo este dinero, todo este dinero, y entonces todos estos préstamos que sirven de soporte, ¿hasta dónde es que vamos a llevar? Y es una contradicción, repito, porque si por un lado el señor presidente ha dicho que a los chelitos le rinden, ha solicitado 25 mil millones de pesos de adelanto y se van a recaudar 10 mil millones como consecuencia de la amnistía que por cuatro años le hemos aprobado porque esa es una amnistía, entonces a nosotros nos resulta, repito, que este presupuesto tiene una contradicción de forma, de fondo, una contradicción de forma, de fondo y de forma muy fuerte, una contradicción de fondo que no revela que lo que revela es que en términos de planificación económica se ha estado improvisando, se ha estado improvisando y eso no nos toca solo a nosotros, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, plantearlo. El país debe hacerse las preguntas porque este pueblo dominicano nos elige para que administremos financieramente y socialmente lo que es esta democracia social y de derecho con la que nosotros nos regimos. De manera que la posición final de nuestro bloque la va a presentar el vocero de nuestra organización y les repito, ustedes saben que nosotros tenemos nuestro lema que estudiamos la clase antes de tomar los exámenes, la estudiamos y aquí están los temas resaltados, todavía tengo mi resaltador en la mano y tengo mi lapicero en la mano todavía leyendo porque no acabo de entender, no acabo de entender, no acabo de entender esa contradicción de fondo entre los números de las estimaciones de las recaudaciones y esta lista larga interminable de 42 préstamos para financiar el presupuesto complementario. Buenas tardes diputados y diputadas. Muchas gracias profesor y colega. Tiene la palabra el diputado Tobía Crespo. Muy buenas tardes honorable presidente.